Más de mamá, es mi amiga. Me acuerdo que mis primeros tiempos en un viaje era el de mi mamá y yo se lo fui creyendo. Primero, me enseñaron el valor de las cosas, que cada cosa se lucha para conseguirse que todo llegue un tiempo preciso. Mi mamá y mi abuela, la azar con mi vida siempre salgo de una pistada en lo mejor para que no se sientan orgullosas. Más de mamá y mi abuela, la azar con mi vida siempre salgo de una pistada en lo mejor para que no se sientan orgullosas. Más de mamá y mi abuela, la azar con mi vida siempre salgo de una pistola en lo mejor para que no se sientan orgullosas. Más de mamá y mi abuela, la azar con 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 mi abuela. Más de mamá y mi abuela, la azar con mi abuela. Más de mamá y mi abuela, la azar con mi abuela. Más de mamá y mi abuela, la azar con mi abuela.